Cuando hablamos sobre las personas jóvenes, nos imaginamos que son personas definidas por rasgos exclusivamente biológicos, especialmente a partir del hecho de que son personas que se encuentran en tránsito hacia la madurez biológica. Sin embargo, la juventud es algo más complejo que eso. La juventud es una edad social. Siguiendo ese orden de ideas, podemos afirmar que la juventud como la conocemos es fruto de cambios sociales, políticos y económicos surgidos en Europa a finales del siglo XVIII, que se agudizaron con el auge de la industrialización durante el siglo XIX y se masificaron globalmente durante el siglo XX. Antes de estos cambios, la sociedad no conocía una edad definida como juventud. De la infancia se pasaba a la adultez mediante ritos de pasajes, como por ejemplo, fiestas de 15 años o la pedida de la mano para ser desposadas especialmente para las niñas o mediante la inserción al trabajo agrícola o los ritos masculinos sobre la primera relación sexual para el caso de los niños. Las ideas de ciudadanía, fruto de la Revolución Francesa y la demanda de la industria de una mano de obra calificada, configuran una situación particular en la que va a surgir la necesidad de implementar un sistema de instrucción pública e incorporar en aquella la población que va a ser catalogada como menor de edad. La inserción en el sistema educativo, como también el aplazamiento de su inserción económica o en la vida del trabajo, van a producir una situación de vida particular que les sería propia y exclusiva para los jóvenes. Esta es la moratoria social, la cual se establecería como el rasgo constitutivo de la juventud. Gracias por ver el video.